Coma de Robin Cook Lunes, 23 de febrero, 13.53 horas La cafetería del Memorial era igual a la de cualquier otro hospital. Las paredes eran de un color amarillo sucio, con tendencia al mostaza. El techo tenía un recubrimiento para la insonorización del local. El mostrador, en forma de L, estaba repleto de bandejas marrones que contenían comidas. Los excelentes servicios clínicos del Memorial no incluían el servicio de restaurante. Lo primero que veía al desdichado cliente que entraba en la cafetería era la ensalada, con una lechuga tan fresca como una toallita de papel usada. Para intensificar el mal aspecto, las ensaladas aparecían apeladas unas sobre otras. En el mostrador había comidas calientes de misterioso aspecto. Tantas cosas con el mismo sabor que era imposible distinguirlas. Lo único identificable eran las zanahorias y el maíz. Las zanahorias tenían su característico sabor desagradable. El maíz no sabía a nada. Alrededor de las dos menos cuarto, la cafetería quedaba totalmente vacía. Los pocos que permanecían sentados a las mesas eran empleados de cocina que descansaban después del tumulto del almuerzo. A pesar de la mala calidad de la comida, la cafetería estaba muy concurrida, pues no había otra. La mayoría de los trabajadores del hospital no disponían de más de treinta minutos para almorzar, por lo que no tenían tiempo de salir a comer fuera. Susan cogió una ensalada, pero después de echar una mirada a la marchita lechuga, volvió a colocarla en su lugar. Bellows fue directamente al área de los bocadillos y cogió uno. —No pueden hacerle gran cosa a un bocadillo de atún —dijo Susan. Observó los platos calientes y siguió adelante. Siguiendo el ejemplo de Bellows, se decantó por un bocadillo de atún. —Vamos —indicó Bellows—, no disponemos de mucho tiempo. Se sentía como una cleptómana por no haber pagado, pero siguió a Bellows hasta una mesa y se sentó. El bocadillo era horrible, el atún estaba aguado y el pan húmedo. No obstante, era comida, y Susan estaba hambrienta. —Tenemos una clase a las dos. —Masculló Bellows después de dar un gran mordisco al bocadillo. —De manera que coma bien. —Mark. —Sí. Mark bebió un gran trago de leche. Comía a una velocidad de campeón olímpico. —Mark. —Supongo que no le molestaría que yo no asistiera a su primera conferencia sobre cirugía, ¿verdad? Susan parpadeaba rápidamente. Bellows detuvo la segunda mitad del bocadillo frente a su boca y miró a Susan. Al principio le parecía que la muchacha estaba coqueteando con él, pero enseguida se dio cuenta de que no era eso. —¿Molestarme? —No. —¿Por qué me lo preguntan? Bellows tenía la impresión de que le estaba manejando y que no podía resistirse. —Es que creo que no podría sentarme a escuchar una clase. Explicó Susan abriendo el recipiente de leche. —Estoy muy afectada por el asunto de Bergman. Asunto no es la palabra correcta, pero de veras, estoy muy nerviosa. No podría asistir a una clase. Si sigo en movimiento me sentiré mejor. Pensaba ir a la biblioteca y leer algo sobre complicaciones de la anestesia. Así comenzaré mi pequeña investigación y a la vez procuraré olvidarme de la mañana que he pasado. —¿Le gustaría hablar de eso? —preguntó Bellows. —No, ya se me pasará, de veras. Susan se sorprendió visiblemente conmovida ante esta repentina calidez. —La clase no es imprescindible. Es una especie de introducción que hará uno de los profesores eméritos. Había pensado que ustedes, los estudiantes, podrían ir a la sala para conocer a sus pacientes. —Mark. —¿Qué? —Gracias. —Susan se puso de pie, dirigió una sonrisa a Bellows, y se fue. Bellows puso la segunda mitad del bocadillo de atún en su boca y lo masticó por el lado derecho para pasarlo luego al lado izquierdo. Ni siquiera estaba seguro de conocer el motivo por el que Susan le daba las gracias. La miró mientras cruzaba la cafetería y depositaba su bandeja en el mostrador. Se llevó con ella el bocadillo, sin terminar, y la leche. Una vez en la puerta saludó a Bellows. Este le respondió levantando la mano, pero aún no lo había bajado cuando Susan desapareció. Bellows miró a su alrededor con recelo, para cerciorarse de que nadie le había visto levantar la mano. La colocó nuevamente en la mesa y pensó en Susan. Tenía que admitir que la muchacha le atraía de una manera refrescante, elemental, recordándole lo que sentía al principio de su carrera social. Una excitación, una inquietante impaciencia. Imaginó algunas fantasías amorosas protagonizadas por Susan. Pero enseguida se reprimió, diciéndose que ya no era un chiquillo. Bellows apuró la leche con otro enorme sorbo y vació la bandeja en el carrito de residuos. Mientras salía, se iba preguntando si sería capaz de invitar a Susan para que saliera con él. Había dos problemas. Uno era la residencia y Stark. Bellows no podía imaginarse cómo reaccionaría el jefe si se enteraba de que uno de sus residentes salía con una de las estudiantes que le habían asignado. Bellows no estaba seguro de que esa preocupación fuera racional. No sabía si Stark prefería que sus residentes estuvieran casados. Bellows pensaba que eso de que podía confiarse más a los casados era una tontería. Pero creía que resultaría difícil mantener en secreto una relación entre él y una estudiante. Stark se enteraría y la cosa podría resultar mal. El segundo problema era la propia Susan. Era una chica despierta. No cabía duda. Pero... ¿Sería afectuosa? Bellows no lo sabía. Quizá estaba demasiado ocupada o era demasiado intelectual o demasiado ambiciosa. Lo que Bellows realmente no deseaba era dedicar su escaso tiempo libre a alguna víbora fría y castradura. ¿Y él mismo? ¿Podría mantener una relación con una muchacha que trabajaba en su campo, aunque fuera afectuosa y amable? Bellows había salido con algunas enfermeras, pero eso era otra cosa. Pues las enfermeras son las aliadas de los médicos, pero no son médicos. Bellows nunca había salido con una mujer médico, ni con alguien que fuera a serlo. Con todo, la idea le perturbaba. Al salir de la cafetería Susan ya sabía la dirección que debía tomar. Aunque no tenía idea de cómo iba a investigar el problema del coma prolongado después de la anestesia, sentía que representaba un desafío intelectual al que podía responderse aplicando los métodos científicos y el razonamiento. Por primera vez tuvo la impresión de que sus dos primeros cursos de medicina significaban algo. Se basaría en la literatura, que encontrara en la biblioteca, y en las historias de los pacientes en particular, las de Greenlee y Berman. Cerca de la cafetería había una tienda de regalos. Era un lugar agradable muy concurrido, atendido por unas cuantas mujeres de clase media alta, vestidas con elegantes batas rosadas. El escaparate de la tienda daba al corredor principal del hospital, y estaba situado entre dos columnas, lo cual daba al local el aspecto de un chalet de lujo, en medio del ajetreado hospital. Susan entró en la tienda y pronto encontró lo que buscaba. Un pequeño cuaderno de espiral con tapas negras. Lo puso en un bolsillo de su bata y se encaminó a la unidad de cuidados intensivos. Su punto de partida sería el caso de Nancy Greenlee. La unidad de cuidados intensivos había vuelto a su calma anterior. La fuerte iluminación se había suavizado hasta volver al nivel que Susan recordaba de su primera visita. Cuando las pesadas puertas se cerraron tras ella, sintió la misma ansiedad de antes, la misma sensación de incompetencia. Otra vez tuvo ganas de irse antes de que sucediera algo, y frente a la más simple de las preguntas, tuviera que contestar, no sé. Pero no huyó. Al menos ahora tenía algo que hacer, y eso le daba una cierta confianza. Quería la historia de Nancy Greenlee. Al mirar a la izquierda Susan vio que junto a la cama de Nancy no había nadie. Al parecer, habían normalizado el nivel de potasio y el corazón latía normalmente otra vez. Superada la crisis, todos se habían olvidado de Nancy Greenlee, y dejaron que volviera a su propio infinito. Las complacientes máquinas se encargaban de cuidar sus funciones de tipo vegetal. Atraída por una irresistible curiosidad, Susan se detuvo junto a Nancy. Le costó mantener a raya sus emociones y reducir al mínimo la comparación entre ella y la enfermera. Al contemplarla, le resultaba difícil aceptar que estaba ante un cuerpo sin cerebro, y no ante un ser humano dormido. Sintió deseos de sacudirle con suavidad en el hombro para que se despertara y pudiera hablar. Le cogió una muñeca. Susan notó la delicada palidez de la mano cuando cayó por su propio peso sin vida. Nancy estaba completamente paralizada. Susan empezó a pensar en la parálisis por destrucción del cerebro. Los circuitos reflejos de la periferia debían de estar aún intactos, por lo menos en parte. Cogió la mano de Nancy como si fuera a estrechársela, y flexionó y extendió lentamente la muñeca. No encontró resistencia. Luego flexionó con fuerza la muñeca hasta el límite, de manera que los dedos casi tocaban el antebrazo. Ahora Susan sintió una inconfundible resistencia. Sólo por un instante, pero de todas maneras una resistencia definida. Probó con la otra muñeca y obtuvo el mismo resultado. Nancy Greenlee, por tanto, no estaba totalmente descontrolada. Susan experimentó una especie de placer intelectual, la alegría irracional de un hallazgo positivo. Buscó un martillo para probar los reflejos de los tendones. Era de goma roja, con mango de acero inoxidable. Lo había utilizado con sus compañeros en las clases de diagnóstico físico, pero jamás lo había empleado con un paciente. Susan trató de provocar un reflejo golpeando torpemente la muñeca derecha de Nancy Greenlee. Nada. Pero no sabía exactamente dónde golpear. Apartó la sábana del lado derecho y golpeó bajo la rodilla. Nada. No hubo respuesta. Flexionó la pierna con la mano derecha y volvió a golpear. Nada todavía. En las clases de neuroanatomía, Susan había aprendido que el reflejo que buscaba provenía de un brusco estiramiento del tendón. De manera que extendió aún más la pierna de Nancy Greenlee y volvió a golpear. El músculo del muslo se contrajo de forma casi imperceptible. Probó otra vez, obteniendo un reflejo que no era más que un leve endurecimiento del músculo. Susan provocó la pierna izquierda, obteniendo el mismo resultado. Nancy Greenlee presentaba reflejos débiles, pero definidos, y eran simétricos. Entonces trató de recordar más aspectos del examen neurológico. Recordaba las pruebas del nivel de conciencia. En el caso de Nancy Greenlee, la única prueba sería la reacción al estímulo del dolor. Pero al pellizcar el tendón de Aquiles de Nancy, por más que apretaba, no hubo respuesta. Sin ninguna otra razón específica que la de pensar que la sensación de dolor sería más fuerte cuanto más se acercara al cerebro, Susan pellizcó el muslo de Nancy, y enseguida se apartó, aterrorizada. Susan pensó que Nancy se estaba incorporando, pues el cuerpo se le endureció. Estiró los brazos y los dobló hacia adentro, en una penosa contracción. Su mandíbula hizo un movimiento completo de masticación, casi como si estuviera despertándose. Pero todo pasó y Nancy Greenlee volvió a su estado anterior con la misma brusquedad con que había salido de él. Con los ojos desorbitados, Susan había retrocedido hasta la pared. No tenía idea de lo que había hecho, ni de cómo lo había hecho. Pero sabía que estaba experimentando en un área muy alejada de su capacidad y de sus conocimientos actuales. Nancy Greenlee había tenido un acceso de algún tipo, y Susan estaba inmensamente agradecida de que hubiese pasado pronto. Sintiéndose culpable, echó una mirada por la sala para ver si alguien la había estado observando. Se calmó al comprobar que no. También se tranquilizó al ver que el monitor cardíaco colocado sobre la cabecera seguía indicando un ritmo normal. No había contracciones de tono desdoblado. Susan tenía la incómoda sensación de estar haciendo algo incorrecto, de haber entrado en terreno prohibido, y de que en cualquier momento recibiría un merecido castigo, que podía consistir en un nuevo paro cardíaco de Nancy. Decidió abandonar inmediatamente el examen de pacientes hasta que adquiriera los conocimientos necesarios. Con gran esfuerzo por aparentar tranquilidad, Susan se encaminó hacia la mesa principal. Las fichas de los pacientes se encontraban en un fichero de acero inoxidable fijado a la mesa. Con la mano izquierda comenzó a girar el fichero, que chirriaba desagradablemente. Lo movió más lentamente. Seguía chirriando. —¿Puedo ayudarla en algo? —preguntó June Sherwood, desde detrás de Susan, que se sobresaltó y retiró la mano como un niño cuando le sorprenden con la mano en el bote de los caramelos. —Quería la ficha. —respondió Susan esperando una reprimenda de la enfermera. —¿Qué ficha? La voz de Sherwood era agradable. —La de Nancy Greenlee. Estoy tratando de informarme sobre su caso para poder colaborar en su tratamiento. June Sherwood buscó en el fichero y encontró la ficha de Nancy Greenlee. —Tal vez le resulte más fácil concentrarse allí adentro. Sugirió Sherwood, señalando una puerta. Susan le dio las gracias, contenta por la oportunidad que le brindaba de salir de allí. La puerta que le había indicado Sherwood conducía a un pequeño despacho cuyas paredes estaban llenas de vitrinas con medicamentos, cerradas con llave. Un mostrador que se extendía sobre tres paredes de la habitación proporcionaba un lugar adecuado para escribir. En la pared de la derecha había un fregadero, y en el ángulo izquierdo, la omnipresente máquina de café. Susan se sentó con la ficha. Aún no hacía dos semanas que Nancy Greenlee estaba en el hospital, pero su ficha era voluminosa. Eso era normal en un caso de cuidados intensivos. El complicado y constante cuidado exigía gran cantidad de papel. Susan sacó el trozo de bocadillo de atún que le quedaba y la leche y se servía un café. Luego tomó su cuaderno y separó varias páginas en blanco. Comenzó a trabajar. Sin ninguna práctica en el uso de la ficha de un paciente, empleó varios minutos para descubrir cómo estaba distribuida. Primero aparecía el índice, seguido por los gráficos de los signos vitales de la paciente. Luego, la historia y el examen físico realizado el día de su ingreso. El resto de la ficha trataba del desarrollo del caso con notas sobre la intervención y la anestesia, notas de las enfermeras y los innumerables valores, del laboratorio, informes de radiografías y registros de diferentes pruebas y procedimientos. Como no sabía lo que buscaba, Susan decidió tomar nota de la mayor cantidad de datos posible. En esta etapa temprana no había forma de saber cuál era el dato importante. Empezó con el nombre, la edad, el sexo y la raza de Nancy Greenlee. Luego, el somero historial médico que indicaba que Nancy Greenlee había sido siempre una persona sana. Había ciertos aspectos de su historia familiar, incluida una referencia, a una abuela que había tenido un ataque de apoplejía. La única enfermedad relativamente importante sufrida por Nancy era una mononucleosis a los 18 años, de la que aparentemente se recuperó sin problemas. El examen de los sistemas de Nancy, incluidos los sistemas cardiovasculares y respiratorios, eran normales. Susan anotó los valores de los análisis preoperatorios de la rutina. Sangre y orina normales. También escribió el resultado de la prueba de embarazo. Negativa. Varios estudios sobre coagulación de la sangre, grupo sanguíneo, tipo de tejidos, radiografía de tórax y electrocardiograma. También el perfil químico que incluía gran cantidad de análisis. Todos los informes de Nancy Greenlee permanecían dentro de los límites de la normalidad. Susan comió el último trozo de bocadillo de atún y lo tragó junto con un sorbo de leche. Al pasar las páginas de la sección quirúrgica y repasar el registro de anestesia, apareció la medicación preoperatoria. Demerol y Fenergan, administrados por una enfermera, a las 6.45 de la mañana en Baird 5. El tubo endotraquial era un número 8. Pentotal, 2 gramos por vía endovenosa a las 7 y 24. Alotano, óxido nitroso y oxígeno a partir de las 7 y 25. La concentración de alotano fue de un 2% al principio, mediante vaporizador de temperatura compensada, Fluotec. A los pocos minutos se redujo a un 1%. Las tasas de óxido nitroso y oxígeno fueron de 3 litros y 2 litros por minuto, respectivamente. Para la relajación muscular se administró una dosis de 2 centímetros cúbicos de succinilcolina, al 0,2%, a las 7 y 26 minutos, y una segunda dosis a las 7.40. Susanto monota de que la presión arterial había descendido a las 7.48 después de haberse mantenido constante en 105.75. En ese punto, el porcentaje de alotano se redujo a medio por ciento, mientras que el óxido nitroso y el oxígeno cambiaban a 2 y 3 litros. La presión arterial subió a 160. Susan copió la información consignada en forma de gráfico en el registro de anestesia. Nota de grabación. A continuación se describe el contenido del gráfico que aparece en la página 133. El gráfico indica en las ordenadas la presión arterial de Nancy desde 0 a 50, de 50 a 100 y de 100 a 150. En las abscisas el tiempo, desde las 6.30 a las 7 horas, desde las 7 a las 7.30, de 7.30 a 8 y de 8 a 8.30 horas y de 8.30 a 9 horas. Dos curvas se describen partiendo de aproximadamente 140 a la primera, llamada presión sistólica, y 90 a la segunda, llamada presión diastólica, que se desarrollan a lo largo del tiempo, desde las 6.30 horas a las 9 horas. La primera comienza descendiendo ligeramente por debajo de 140 hasta las 7 horas, triempo transcurrido de medicación preoperatoria, administrada. De ahí a las 7.30 se describe una pequeña subida coincidiendo con el pentotal y el alotano, 0,2 nitroso. Y a las 7.30, en punto, con la succinilcolina, en la primera administración, y entre las 7.30 y las 8 horas, la segunda. A partir de aquí se describen cuatro picos de intensidad, hacia abajo, arriba, abajo y arriba, para estacionarse pasadas las 8 horas, sobre 110 de presión, manteniéndose con alguna variación mínima, hasta las 9 horas. Queda marcado en el gráfico que sobre las 8.51 fue llevada la sala de recuperación. Pasadas las 9 horas se administran arcán, neostigmina y plasma fresco. La segunda curva perteneciente a la presión diastólica prácticamente describe el mismo gráfico. Fin de la nota de grabación. Pero a partir de allí el registro de anestesia se hizo difícil de descifrar. Por lo que Susan veía, la presión arterial y el pulso se mantuvieron en 160 y 60 por minuto respectivamente. Aunque las pulsaciones permanecieron estables, hubo alguna variación en el ritmo, pero el Dr. Billing no había descrito esa eventualidad. El registro decía que Susan Greenlee había sido trasladada del quirófano a la sala de recuperación a las 8.51. Se usó un estimulador nervioso Block AD, de onda cuadrada, para probar el funcionamiento de los nervios periféricos de Nancy. Al principio se sospechó que no había podido metabolizar la dosis adicional de succinilcolina. Pero se detectó función nerviosa en ambos nervios cubitales, lo cual significaba que el problema era más bien central, del cerebro. En la hora siguiente se administraron 4 miligramos de Narcan para excluir la posibilidad de que mostrara hipersusceptibilidad idiosincrásica a un narcótico preoperatorio. No hubo respuesta. A las 9.15 se le dieron 2,5 miligramos de Neostigmina para descartar que el bloqueo de sus nervios, y por tanto su parálisis, se debiera a un bloqueo semejante al producido por el curare, a pesar del resultado de la prueba del estimulador nervioso. También se le dieron dos unidades de plasma fresco con actividad documentada de colinesterosa, para tratar de eliminar la succinilcolina que hubiera quedado. Estas medidas sólo consiguieron algunas ligeras contracciones musculares, pero no una verdadera respuesta. El registro de anestesia terminaba con este simple enunciado escrito de puño y letra por el Dr. Billing. Retraso en la recuperación de la conciencia post-anestesia. Causa desconocida. Susan volvió al informe operativo dictado por el Dr. Mayor. Fecha. 14 de febrero de 1976. Diagnóstico preoperatorio. Hemorragia uterina disfuncional. Diagnóstico postoperatorio. El mismo. Cirujano. Dr. Mayor. Anestesia. General endotraquial con alotano. Pérdida de sangre estimada 500 centilitros. Complicaciones. Retraso en la recuperación de la conciencia una vez concluida la anestesia. Procedimiento. Después de una medicación preoperatoria apropiada, Demerol y Fenergan, la paciente fue traída a la sala de operaciones y conectada al monitor cardíaco. Se la indujo anestesia general sin problemas, utilizando un tubo endotraquial. El perineo fue preparado y expuesto en la forma habitual. Un examen bimanual reveló ovarios y anexos normales y útero antero flexionado. Se colocó y aseguró un espéculo Penderson número 4 en la vagina. Se limpiaron los coágulos de la bóveda vaginal. El examen del cuello uterino resultó normal. Se sondó el útero hasta 5 centímetros con una sonda Simpson. La dilatación cervical se realizó con cuidado y con un trauma mínimo. Los dilatadores cervicales número 1 a número 4 pasaron con facilidad. Se introdujo un alegre número 3 sime y se raspó el endometrio. Se envió una muestra al laboratorio. La hemorragia era mínima al terminar la intervención. Se retiró el espéculo. En ese momento se advirtió que la paciente se estaba recuperando lentamente de la anestesia. Susan descansó su mano fatigada dejando que el brazo colgara. Tenía la costumbre de coger el lápiz con tanta fuerza que dificultaba la circulación de la sangre. Sentió dolor cuando la sangre volvió a las puntas de sus dedos. Antes de retomar el trabajo bebió varios sorbos de café. El informe de patología decía que los raspados del endometrio tenían carácter proliferativo. El diagnóstico se enunció como hemorragia utarina anovulatoria con endometrio proliferativo. Eso no ofrecía ninguna clave. Entonces Susan llegó a la página más interesante. La consulta neurológica inicial firmada por una tal doctora Carol Harvey. Sin conocer el significado de lo que escribía, Susan copió la consulta de la mejor manera que fue capaz. La caligrafía era espantosa. Historia La paciente es una mujer de 23 años de raza blanca internada en el hospital con un problema de frase ilegible. Su historia médica y la de su familia no presentan desórdenes neurológicos significativos. El trabajo preoperatorio de la paciente Frase ilegible Cirugía sin inconvenientes y diagnóstico del resultado inmediato y buenas probabilidades de curación de la dolencia actual. Sin embargo, durante la cirugía se advirtieron algunos problemas con la presión arterial y después de la cirugía una prolongada inconsciencia y parálisis aparente. Se excluye la posibilidad de una sobredosis de succinilcolina y o alotano. Toda una frase completamente ilegible. Examen Paciente en coma profundo que no responde cuando se le habla, ni a la luz, ni al dolor intenso. La paciente parece paralizada a pesar de que aparecen huellas simétricas de reflejos en los tendones profundos de ambos bíceps y cuádriceps. Tono muscular disminuido, pero no totalmente ausente. Aumento de laxitud. Ausencia de temblor. Nervios craneanos. Frase ilegible. Pupilas dilatadas. No responden. Reflejo de la córnea ausente. Estimulador nervioso de onda cuadrada. Persistente a pesar de la disminuida función de los nervios periféricos. Líquido cerebro-espinal. Función atraumática, líquido claro, presión de apertura 125 ml de agua. Electroencefalograma. Plano en todas direcciones. Impresión. Frase ilegible. Sin señales de localización. Frase ilegible. Coma debido a edema cerebral, difuso, es el diagnóstico principal. La posibilidad de un accidente vascular o de derrame cerebral no puede excluirse sin una angiografía cerebral. Sigue existiendo la posibilidad de que uno de los agentes anestésicos haya provocado una respuesta idiosincrásica. Aunque yo creo. Frase ilegible. Una neumoencefalografía y o una gammagrafía podrían ser de utilidad, pero creo que en este difícil caso son más bien de interés académico. El electroencefalograma, con su presión de toda actividad, organizada o de otro tipo, sugiere sin duda una muerte o daño cerebral muy extendido. Se ha observado el mismo cuadro en combinaciones de tranquilizante y alcohol sumamente raras. Solo figuran tres casos en la literatura. Por el motivo que fuere, esta paciente ha sufrido un gran daño cerebral. No hay posibilidades de que esta paciente presente ningún síndrome neurológico, degenerativo. Les agradezco mucho que me hayan permitido ver este muy interesante caso. Doctora Carol Harvey, residente, Neurología. Al observar todos los blancos que habían quedado en su ojo a susa, maldijo la caligrafía. Tomó otro sorbo de café y volvió a la página de la ficha. Había otra nota de la doctora Harvey. 15 de febrero de 1976. Seguimiento por neurología. ¿Estado de la paciente? Igual. Estacionario. Repetición del electroencefalograma. Igual. No hay actividad eléctrica. Valores del laboratorio, del líquido, cefalorraquidio. Todos dentro de los límites normales. Impresión. He discutido este caso con mi jefe y con los otros residentes de neurología y todos están de acuerdo en el diagnóstico de daño cerebral agudo que conduce a la muerte cerebral. Es también de consenso general que el edema cerebral de la hipoxia aguda fue la causa inmediata del problema. La causa de la hipoxia fue probablemente algún tipo de accidente vascular cerebral debido tal vez a algún coágulo pasajero, plaqueta, fibrina o algún otro émbolo relacionado con el raspado del endometrio. Algún tipo de polineuritis idiopática aguda o vasculitis puede haber desempeñado también su papel. Hay dos trabajos de interés al respecto. Polineuritis idiopática aguda. Informe sobre tres casos. Australian Journal of Neurology. Volumen 13. Septiembre de 1973. Páginas 98 a 101. Coma prolongado y muerte cerebral después de la ingestión de píldoras para dormir en una mujer de 18 años. New England Journal of Neurology. Volumen 33. Julio 1974. Páginas 301 y 302. Angiografía cerebral, neumoencefalografía y gammagrafía recomendables, pero se supone que los resultados van a ser normales. Muchas gracias. Doctora Carol Harvey. Susan volvió a dejar caer su fatigado brazo después de copiar las extensas notas de neurología. Siguió leyendo la ficha, pasando por alto las notas de las enfermeras hasta llegar a los resultados de laboratorio. Había numerosos informes de radiografías y se incluían una serie de radiografías del cráneo, que eran normales. Luego venían extensos informes químicos y de hematología y los copió laboriosamente en las páginas de su cuaderno. Como todos los resultados, eran esencialmente normales. Susan se concentró en localizar las variaciones entre los valores preoperatorios y postoperatorios. Solo un valor pertenecía a esta categoría. Después de la operación, Nancy Greenlee presentó un nivel alto de azúcar, como si hubiera desarrollado una tendencia a la diabetes. Los electrocardiogramas seriados no fueron muy reveladores, aunque mostraron ciertos tipos de cambios no específicos en las ondas S y ST, después de la dilatación y raspado. De todos modos, no se disponía de ningún electrocardiograma preoperatorio para comparar. Al terminar, Susan cerró la ficha y se recostó en su asiento, estirando los brazos hacia el techo. Cuando ya no podía estirarse más, lanzó un gruñido y expiró el aire. Se inclinó a contemplar las ocho páginas de caligrafía menuda que había escrito. Sentía que no había hecho ningún avance en su investigación, pero tampoco esperaba gran cosa. Algunos textos que había copiado le resultaban ininteligibles. Susan creía en el método científico y en el poder de los libros y el conocimiento. Para ella, nada podía sustituir a la información. Aunque sus conocimientos de medicina clínica eran rudimentarios, presentía que combinando el método con la información se podía resolver el problema al que se enfrentaba. ¿Por qué Nancy Greenlee había caído en coma? Primero tenía que reunir todos los datos posibles de la observación. Ese era el propósito de las fichas. Luego, tenía que entender los datos. Para eso debía recurrir a la literatura. El análisis que conduce a la síntesis. Pura magia cartesiana. Susan era optimista en esta etapa. Y no la detenía el hecho de no comprender gran parte del material copiado de la ficha de Nancy Greenlee. Confiaba en que dentro de ese laberinto de información habría puntos críticos que pudieran conducirla a la solución. Pero para encontrarla, Susan necesitaba más información. Mucha más. La biblioteca médica del hospital estaba en el segundo piso del edificio Hardin. Después de múltiples recorridos equivocados, le indicaron una escalera que conducía a la oficina de personal y, desde allí, se pasaba a la biblioteca. Se llamaba Nancy Darling Memorial Library. Al entrar, Susan pasó junto a un pequeño daguerrotipo de una dama vestida de negro. En el marco había una placa grabada. En recuerdo de nuestra querida Nancy Darling. Pensó que el nombre Darling, con sus connotaciones amorosas, no se adecuaba demasiado a esa severa figura. Con la agradable calidez de los libros a su alrededor, enseguida se sintió cómoda en la biblioteca. Cosa que no había conseguido en la sala de cuidados intensivos y en el hospital en general. Colocó su cuaderno en una mesa y se dispuso a trabajar. En el centro de la sala, con su alto techo, había grandes mesas de roble con sillas negras, académicas, de estilo colonial. Un extremo del salón estaba ocupado por una gran ventana que llegaba hasta el techo. Esa ventana daba un patio interior del hospital, con un cuadro de césped anémico, un solo árbol sin hojas y una pista de tenis. La red, poco tensa, colgaba con la tristeza del invierno. Los estantes con libros flanqueaban ambos lados de las mesas y estaban colocados en ángulo recto con respecto al eje más largo del salón. Una escalera de caracol de hierro forjado conducía a la plataforma. En ese nivel los estantes de la derecha contenían libros y los de la izquierda periódicos encuadernados. Contra la pared, opuesta a la ventana, el fichero de Kaoba oscuro. Susan consultó el fichero y encontró la sección de libros sobre anestesiología. Una vez allí examinó los lomos de los libros. No sabía prácticamente nada de anestesiología, de modo que necesitaba un buen libro que abordara el tema en general. Estaba interesada sobre todo en las complicaciones de la anestesia. Eligió cinco libros y el que le pareció más adecuado se titulaba Complicaciones de la anestesia, diagnóstico y tratamiento. Mientras llevaba los libros a la mesa donde había dejado su cuaderno, Susan pudo leer su nombre en la pantalla de llamadas, seguido por el número 482. Apoyó los libros en la mesa. Se volvió para mirar el teléfono. Luego miró la mesa, los libros y los cuadernos. Con las manos en el respaldo de la silla, Susan vacilaba. No sabía si elegir entre la insistente llamada a cumplir, con lo que se le ordenaba, y la enorme atracción recién descubierta. Investigar el problema del coma subsiguiente a la anestesia. La elección no era fácil. Seguir los caminos establecidos le había dado buenos resultados hasta el momento. A ello debía su situación actual. Y esa situación era particularmente importante para ella, sobre todo por su sexo. Todas las mujeres que estudiaban tendían a seguir una dirección más bien conservadora, simplemente porque eran una minoría y, por tanto, siempre tenían la sensación de estar constantemente sometidas a prueba. Pero Susan pensó en Nancy Greenlee, en la unidad de cuidados intensivos, y en Sim Berman, que permanecía en la sala de recuperación. No pensó en ellos como pacientes, sino como personas. Pensó en sus tragedias personales. Y entonces supo lo que tenía que hacer. La medicina ya le había obligado a que se sometiera a demasiadas cosas. Esta vez haría lo que creía más correcto, por lo menos un par de días, de forma intensiva. «Que el 482 se vaya a la mierda», dijo a media voz. Se sentó con decisión y abrió el libro que trataba de las complicaciones de la anestesia. Cuando más pensaba en Greenlee y en Berman, más se iba dando cuenta de que estaba actuando como debía. Lunes, 23 de febrero, 14.15 horas. Bellows dio unos impacientes golpecitos en el teléfono interior número 482, esperando que sonara en cualquier momento. Iba a cogerlo antes de que dejara de sonar el primer rin. Oía la monótona voz del anciano profesor, el doctor Alan Drury, que exaltaba las virtudes de Halstedt. Los cuatro estudiantes parecían perdidos en el vacío de la sala de conferencias de cirugía. En un principio, Bellows había pensado que la atmósfera de ese salón confería una nota positiva a las clases que programaba para los estudiantes. Pero ahora no estaba tan seguro. El ambiente era demasiado grande, demasiado frío para cuatro estudiantes, y el orador resultaba algo ridículo en lo alto de la plataforma frente a filas y filas de asientos vacíos. Desde el lugar donde estaba sentado, Bellows sólo podía ver la espalda de los cuatro estudiantes. Golbert tomaba notas a toda velocidad, sin perderse una palabra. La clase del doctor Drury era relativamente interesante, pero no lo suficiente como para tomar notas. Sin embargo, Bellows conocía el síndrome. Lo había visto desarrollarse mil veces, y él también lo había sufrido en cierta medida. Cuando el aula se oscurecía y alguien comenzaba a hablar, muchos estudiantes de medicina respondían al estilo pauloviano, tomando notas, esforzándose locamente por trasladar todas las palabras al papel, sin atender a su contenido. Estos estudiantes respondían de esa forma tan anti-intelectual, porque a menudo se les pedía que vomitaran hasta la última estupidez que habían oído. Bellows lamentó no haber dicho a Susan que realmente le iba a molestar que no asistirá a la clase. En un grupo tan reducido, su ausencia se hacía realmente notoria. Aparte del hecho de que Susan era muy fácil de distinguir visualmente. Bellows temía que a Star se le ocurriera entrar para saludar al grupo. Preguntaría dónde estaba la quinta estudiante y... ¿Qué iba a responder Bellows? Pensó que podía decir que estaba colaborando en un caso, pero... ¿Tan pronto? No parecía verídico. La preocupación por Stark hizo que finalmente Bellows mandara llamar a Susan para retractarse de su silenciosa aceptación de que no fuera a la clase. Era un mal precedente. Pensaba informarle sinceramente que se había advertido su ausencia y que debía presentarse lo más rápidamente posible en la sala de conferencias del décimo piso. Bellows decidió usar la palabra sinceramente porque en el contexto en que la incluiría tendría varias connotaciones. Bellows había decidido que invitaría a Susan a que saliera con él. Había muchas preguntas en responder y muchos aspectos vinculados a esa decisión, pero... valía la pena correr el riesgo. Susan era rápida e ingeniosa y Bellows estaba casi seguro de que tenía un cuerpo de dinamita. que daba por ver si podía ser femenina y cálida según la interpretación que Bellows daba a estas cualidades. El problema era que Bellows tenía algunas ideas preconcebidas sobre la feminidad. Para él, la cirugía y su programa de trabajo estaban por encima de todo. Por tanto, un aspecto importante de su definición de la feminidad estaba relacionado con su posibilidad de tiempo libre. esperaba que sus amigas respetaran los horarios de Bellows y acomodaran los suyos para que coincidieran con los de él. Un aspecto interesante de la situación de Susan, pensaba Bellows, era que tendrían horarios similares durante más o menos un mes. Eso era bueno. Si todo lo demás fallaba, Susan sería como mínimo alguien muy interesante para llevarse a la cama. Pero el teléfono permaneció silencioso bajo la nerviosa mano de Bellows. Con gesto e impaciente, volvió a marcar el número para avisos interiores y pidió a la operadora que repitiera la llamada a Susan Wheeler para el 482. Colgó el receptor y siguió esperando la respuesta mientras iban pasando los minutos. Bellows comenzó a pensar que quizá las cosas no iban a resultar tan fáciles con Susan. Tal vez, ni siquiera aceptaría salir con él. ¿Y si tuviera otro novio? Maldijo en voz baja a las mujeres en general y decidió que sería mejor no seguir insistiendo. Sabía que Susan desafiaba su agudo sentido de la competencia. Imaginó las curvas de Susan desde la cintura para abajo y repitió otra vez la llamada. Gerald Kelly era todo lo irlandés que se puede ser cuando se vive en Boston ni no en Dublín. A pesar de sus 54 años, tenía espesos cabellos rizados de color rubio rojizo. Su rostro también tenía un tono rojizo, acentuado en los pómulos como un maquillaje teatral. El rasgo más prominente de Kelly, y sin duda el que dominaba su perfil, era su enorme barriga. Tres botellas de cerveza cada noche contribuían a aumentar estas impresionantes dimensiones. En los últimos años, se comentaba que cuando Kelly estaba vertical, la hebilla de su cinturón adoptaba posición horizontal. Gerald Kelly empezó a trabajar en el Memorial a los 15 años. Comenzó en el departamento de mantenimiento, en la sala de calderas para ser más exactos, y ahora era jefe del sector. Por su larga experiencia y mecánica actitud, conocía la planta de energía del hospital tanto por dentro como por fuera. En realidad, conocía de memoria casi todos los aspectos mecánicos del edificio. Esa era la razón de que fuera jefe y le pagaran 13.700 dólares al año. La administración del hospital le consideraba indispensable, y le habrían pagado más si lo hubiera exigido. Pero, de hecho, ambas partes estaban satisfechas. Gerald Kelly estaba sentado frente a su mesa entre las máquinas del sótano, examinando órdenes de trabajo. El personal diurno constaba de ocho hombres y trataba de distribuir el trabajo de acuerdo con las necesidades y la capacidad de cada uno de ellos. Todo trabajo que hubiera que realizar en la misma planta lo hacía él. Las órdenes que tenía antes eran todas de rutina e incluida la de desatascar el fregadero de la sala de enfermeras del piso 14. Eso solía hacerse una vez por semana. Kelly distribuyó los trabajos en el orden que, según él, debían seguir y comenzó a asignarlos a los distintos miembros del personal. Aunque el ruido general en la sección de máquinas era considerable, especialmente para los que no estaban acostumbrados a esa sección, los oídos de Kelly podían discernir cada sonido en particular. Por eso, cuando oyó un choque metálico cerca del panel de electricidad, volvió la cabeza. Casi nadie hubiera distinguido el sonido entre el conjunto de ruidos mecánicos. Sin embargo, no se repitió y Kelly volvió al trabajo administrativo. No le gustaba manejar papeles, hubiera preferido ocuparse el mismo de reparar el fregadero del piso 14, pero comprendía que para que funcionaran las cosas se requería una organización. No podía ocuparse personalmente de todos los arreglos. El golpe metálico volvió a oírse, esta vez más fuerte que antes. Kelly se volvió para observar la zona cercana al panel eléctrico detrás de las calderas principales. Volvió a los papeles, pero se quedó pensativo, mirando hacia delante, tratando de descubrir qué era lo que podía haber causado el ruido. Era de una aguda y breve resonancia metálica ajena a los sonidos habituales de la sección. Finalmente, la curiosidad pudo más que él y fue hacia la caldera mayor. Para acercarse al panel de electricidad situado junto al conjunto de cañerías que ascendían por todo el edificio, tenía que dar la vuelta a la caldera en cualquiera de las dos direcciones. Decidió ir por la derecha para controlar a la vez los manómetros de ésta. Era una medida innecesaria porque el sistema había sido completamente automatizado con dispositivos de seguridad e interruptores automáticos. Pero era un movimiento instintivo en Kelly, reminiscencia de los días en que había que vigilar la caldera minuto a minuto. De esta manera, mientras pasaba junto a la caldera, sus ojos permanecían fijos en el sistema y su mente apreciaba esa maravillosa reducción de las dimensiones que contrastaba con el sistema que había cuando él entró a trabajar en el memorial. Al dirigir sus ojos hacia el panel eléctrico se quedó helado y levantó involuntariamente su brazo derecho en un gesto de autodefensa. —¡Dios mío, qué susto me ha dado! —dijo Kelly, tratando de recuperar el aliento mientras bajaba el brazo. —Yo podría decir lo mismo. Respondió un hombre delgado vestido con uniforme khaki. El cuello de la camisa estaba abierto y debajo llevaba una camiseta blanca que le recordó a Kelly las que llevaban los jefes navales en su época de servicio durante la guerra. El bolsillo derecho de la camisa del hombre estaba lleno de lápices, pequeños destornilladores y una regla. En el bolsillo aparecían bordadas las palabras «Oxígeno líquido, ink». —No sabía que hubiera alguien aquí. —Yo tampoco, replicó el hombre del uniforme khaki. Ambos se miraron durante un momento. El desconocido tenía en sus manos un pequeño cilindro verde de aire comprimido con un manómetro fijado a la tapa. En el cilindro podía leerse claramente «Oxígeno». —Me llamo Darrell, dijo el hombre. John Darrell. Lamento haberle asustado. He estado controlando los tubos de oxígeno que salen del tanque central. Parece que todo anda bien. En realidad ya me iba. ¿Cuál es el camino más corto para salir? Pase por esas puertas y suba por la escalera al vestíbulo principal. Luego puede seguir por la calle en Ausua, a la derecha o por la Casuway a la izquierda. Un millón de gracias, contestó Darrell dirigiéndose hacia la puerta. Kelly le siguió con los ojos mientras se iba y luego miró a su alrededor con escepticismo. No podía imaginarse cómo Darrell había podido llegar hasta donde había llegado sin que advirtiera su presencia. ¿Sería posible que se concentrara tanto en los papeles? Kelly caminó hacia su mesa y volvió al trabajo. Al cabo de unos minutos pensó en algo que le estaba rondando la cabeza. No había tubos de oxígeno en la sala de las calderas. Kelly tomó nota de ello para preguntar luego a Peter Barker, ayudante de administración, sobre los controles de los tubos de oxígeno. Lástima que tuviera tan mala memoria para todo lo que no fueran detalles técnicos. Lunes, 23 de febrero, 15.36 horas. Con el cielo cubierto, Boston tuvo poca luz ese día y alrededor de las tres y media la ciudad se sumió en la penumbra. Se necesitaba mucha imaginación para admitir que por encima de las nubes brillaba la misma estrella de fuego de 6.000 grados de temperatura que en verano derretía el asfalto de Boystall Street. La temperatura respondió a la ausencia del sol descendiendo a 7 grados bajo cero. Miles de diminutos cuerpos cristalinos volaron otra vez sobre la ciudad. Hacía ya media hora que se habían encendido las luces exteriores en las paredes del hospital. Desde el interior de la biblioteca iluminada, afuera todo parecía negro. La alta ventana en el extremo del salón respondió al descenso de temperatura, iniciando su activa corriente de convección de aire frío en toda su superficie. Ese aire frío llegó al suelo y atravesó el largo salón hasta los ruidosos radiadores del fondo. Esa corriente fría sacó a Susan de las profundidades de su intensa concentración. Como sucede con tantos temas de estudio, Susan sentía que cuando más leía sobre el estado de coma, menos sabía sobre él. Para su sorpresa, era un tema vastísimo que abarcaba muchos campos de la medicina. Y lo que más la frustraba era no saber qué era lo que definía la consciencia. Sólo sabía que era lo contrario de la inconsciencia. La definición de uno de estos estados se basaba en oponerlo al otro. Semejante círculo tautológico era una farsa, lógicamente hablando, hasta que Susan aceptó el hecho de que la ciencia médica no había avanzado lo suficiente como para definir con precisión el estado de consciencia. En efecto, estar totalmente consciente o totalmente inconsciente parecían representar extremos opuestos de un espectro continuo que incluía estados intermedios, tales como la confusión y el estupor. Por tanto, esos términos inexactos y no científicos constituían más bien una demostración de ignorancia que definiciones mal concebidas. A pesar de la semántica, Susan entendía con toda claridad la diferencia entre la consciencia normal y el coma. Ese mismo día había observado los dos estados en un paciente, Berman, y a pesar de la falta de precisión en la definición, no faltaba información con respecto al coma. Bajo el rótulo de coma agudo, Susan comenzó a llenar una página de su cuaderno con su pequeña y característica caligrafía. Su interés principal radicaba en las causas. Ya que la ciencia no había decidido qué aspecto de la función cerebral había sido interrumpido, Susan tuvo que conformarse con los factores precipitantes. Su especial interés en el coma agudo o coma repentino también la ayudó a reducir el campo, pero la lista era de todos modos impresionante e iba creciendo. Susan releyó la serie de causas que había notado hasta el momento. Trauma igual conmoción, contusión o cualquier tipo de ataque. Hipoxia igual falta de oxígeno. Primero, mecánica. Estrangulación, bloqueo en el paso de aire, ventilación insuficiente. Dos, anormalidad pulmonar, bloqueo alveolar. Tres, bloqueo vascular. La sangre no puede llegar al cerebro. Cuatro, bloqueo celular del uso del oxígeno. Dióxido de carbono alto. Hiper, hipo, glicemia, igual concentración alta, baja, de azúcar en la sangre. Acidosis, igual alto nivel de ácidos en la sangre. Uremia, igual fallo del riñón con alto nivel de ácido úrico en la sangre. Hiper, hipo, caliemia, igual alto, bajo, nivel de potasio. Hiper, hipo, natremia, igual alto, bajo, nivel de sodio. Fallo hepático, igual aumento de toxinas que normalmente serían desintoxicadas por el hígado. Enfermedad de Addison, igual anormalidad endocrina o glandular grave. Productos químicos o fármacos. Susan dedicó un par de páginas más a los productos químicos y a las drogas ordenadas alfabéticamente, cada uno en un renglón, para luego añadir información a medida que la iba teniendo. Agentes hipnóticos, alcohol, anestésicos, anfetaminas, anticonvulsivos, antihistamínicos, arsénico, barbitúricos, bromuros, cannabis, cianuro, derivados del opio, disolfuro de carbono, diuréticos mercuriales, fenol, glutetimida, herbicidas, hidrato de cloral, hidrocarbonos, hidrocarbonos aromáticos, insulina, iodina, metaldehido, metilbromuro, metilcloruro, monóxido de carbono, nafazolina, naftalina, pentaclorofenol, silicilatos, sulfanilamida, sulfuros, tetracloruro de carbono, tetrahidrozalina, vitamina D. Susan sabía que la lista no era completa, pero de todas maneras le proporcionaba un punto de partida, algo para tener en mente durante sus posteriores investigaciones y que podía ampliarse en cualquier momento. Luego acudió a los textos de Medicina General Interna, abrió el voluminoso Principios de Medicina Interna y leyó las secciones referidas al coma. Los artículos de Cés y de Loeb eran más o menos iguales. Ambos libros presentaban una visión general bastante buena, aunque no incluían conceptos nuevos. Se citaba una extensa bibliografía que Susan copió debidamente en la lista, cada vez más larga de lecturas necesarias. Le hizo bien levantarse de la silla y desentumedecer sus músculos. Se permitió un profundo bostezo reconfortante. Movió los dedos de los pies para activar la circulación. La corriente fría que se deslizaba por el suelo de la habitación había hecho que se moviera antes de lo que pensaba. Pero una vez repuesta se puso a mirar el Index Medicus, una exhaustiva lista de todos los artículos aparecidos en las publicaciones médicas. Comenzando con los volúmenes más recientes para continuar con los más antiguos, Susan extrajo todos los artículos correspondientes a Complicaciones de la anestesia. Retraso en la recuperación de la conciencia. Al llegar al año 1972, Susan tenía una lista de 37 trabajos que valía la pena leer. Había un título que le llamó especialmente la atención. Coma agudo en el Boston City Hospital. Estudio estadístico retrospectivo de las causas. En el Journal of the American Association of Emergency Wormed Physicians. Volumen 21. Agosto de 1974. Páginas 401 a 403. Buscó el volumen encuadernado que contenía el artículo y se sumergió en él tomando notas a medida que leía. Bellows tuvo que llamarla por su nombre para que advirtiera su presencia. Había entrado en la biblioteca y después de ver a Susan se sentó frente a ella. Pero la muchacha no levantó los ojos de la lectura. Bellows carraspeó sin ningún resultado. Era como si Susan estuviese en trance. La doctora Susan Willers, supongo. Dijo Bellows, inclinándose hacia adelante, de manera que su sombra se proyectó sobre la página que leía Susan. Por fin Susan respondió y levantó los ojos. El doctor Bellows, ¿verdad? Replicó con una sonrisa. El doctor Bellows, correcto. Dios mío, qué alivio. Por un momento pensé que estaba en coma. Bellows hizo movimientos afirmativos con la cabeza, como queriendo decir que estaba de acuerdo consigo mismo. Ambos permanecieron en silencio durante unos instantes. Bellows había preparado un pequeño discurso para persuadir a Susan de que la asistencia a clase no era libre. Estaba decidido a decirle con toda claridad que debía someterse. Pero cuando se enfrentó a ella, se desvaneció toda su firmeza y quedó como un barco a la deriva. Susan guardaba silencio porque intuía que Bellows tenía algo que decirle. El silencio se hizo pronto un poco incómodo. Susan lo rompió. Mark, he leído cosas muy interesantes aquí. Mira estas cifras. Se puso de pie y se inclinó sobre la mesa, acercándole el volumen para que Bellows viera la página. Al hacerlo, se le abrió el escote, por lo que Bellows se encontró contemplando sus espléndidos pechos, apenas contenidos, en la transparente tela del sostén. Y se imaginó que esa piel debía ser tan suave como el terciopelo. Trató de concentrarse en la página que le mostraba Susan, pero su visión periférica siguió registrando el espléndido busto de la muchacha. Echó una mirada a su alrededor, como temiendo que alguien descubriera lo que sentía en ese momento. Susan estaba completamente ausente del desastre mental que estaba produciendo. Este cuadro muestra el orden de incidencia de los diversos casos de coma fatal que aparecen en la sala de urgencias del Boston City Hospital. Dijo Susan, señalando los renglones con el dedo. Uno de los hechos más sorprendentes es que solo el 50% de los casos llegan a diagnosticarse. Extraordinario, ¿no crees? Eso significa que el 50% de los casos no se diagnostican nunca. Sencillamente, entran en la sala de guardia en coma y se mueren. Eso es todo. Sí, es extraordinario. Respondió Veloz, poniéndose una mano en la sien para tratar de no ver lo que veía. Y fíjate, Mark, en las causas de los casos que se diagnostican. El 60% son debidos a alcohol, el 13% a traumas, el 10% a ataques, el 3% a drogas o envenenamiento, y el resto se divide entre epilepsia, diabetes, meningitis y neumonía. Entonces está muy claro que... Susan se sentó aliviando así el estrés en el hipotálamo de Veloz. Veloz volvió a mirar a su alrededor para asegurarse de que nadie se había dado cuenta del episodio. Podemos eliminar el alcohol y los traumas como causa de coma agudo en el quirófano. De manera que nos quedan ataque, drogas o venenos, y los demás, con posibilidades cada vez menores de ser los culpables. Un momento, Susan. Interrumpió Veloz, ya recobrado. Puso los codos sobre la mesa, los antebrazos levantados, las manos suavemente enlazadas. En un primer momento tenía la cabeza baja. La levantó, miró a Susan y agregó. —Todo eso es muy interesante. Un poco rebuscado, pero muy interesante. ¿Rebuscado? —Claro. No puedes extrapolar datos de la sala de urgencias a la sala de operaciones. Pero de todos modos, no vine a buscarte aquí para discutir eso. Vine porque no contestaste a las llamadas. Lo sé porque era yo quien te llamaba. Mira, voy a tener problemas si no asistes a clase. Tú también vas a tener problemas, y el hecho es que mientras estés en mi servicio, tus problemas son los míos. No puedo estar siempre disculpándote. Decir que estabas lavando a un paciente o extrayendo sangre. Stark comenzará a hacer preguntas. Es terrible. Sabe todo lo que sucede aquí. Además, empezarás a tener reputación de fantasma entre tus mismos compañeros. Susan, creo que vas a tener que restringir tus inclinaciones por la investigación a tus horas libres. —¿Has terminado? Preguntó Susan, lista para defenderse. —Sí, he terminado. —Pues respóndeme a esta pregunta. ¿Han despertado ya Berman o Greenlee? —Por supuesto que no. —Entonces, francamente, creo que mis actuales actividades son más importantes que unas aburridas clases sobre cirugía. —¡Ay, Dios mío! Susan, sé razonable. No vas a salvar a la humanidad en tu primera semana en cirugía. Yo mismo estoy en peligro si te comportas de ese modo. —Me doy cuenta, Mark. De veras me doy cuenta. Pero escucha. Las pocas horas que he pasado aquí en la biblioteca me han proporcionado información muy interesante. El año pasado, la complicación del coma prolongado fue cien veces más frecuente aquí en el memorial que en todos los demás hospitales del país. Creo que estoy tras la pista de algo. Cuando comencé, esperaba resolver algo más que un asunto emocional pasando un par de días aquí en la biblioteca. Pero cien veces, Dios mío, tal vez esté tras la pista de algo grande. Por ejemplo, de una nueva enfermedad o de una combinación letal de drogas que usadas separadamente no son peligrosas. ¿Y si se tratara de una clase de encefalitis verica o el resultado de una infección previa que hace que el cerebro sea más susceptible a ciertas drogas o a una moderada falta de oxígeno? Solo hacía dos años que Susan había entrado en el mundo médico, pero ya estaba enterada de los posibles beneficios que obtiene quien descubre una nueva enfermedad o un nuevo síndrome. Pensaba que quizá pudiera llamarse síndrome de Wheeler, con lo que el éxito de Susan en la comunidad médica quedaría garantizado. A menudo sucedía que el descubridor de una nueva enfermedad se hacía más famoso que el que descubría los remedios para curarla. En medicina abundan los epónimos, como la tetralogía de Fallot o la enfermedad de Kogan, el síndrome de Tolpin o la degeneración de Deberman. Mientras que nombres como vacuna Salk son una excepción. La penicilina se llama penicilina y no agente de Fleming. Podríamos llamarlo síndrome de Wheeler. Nota 1 Sugirió Susan, permitiéndose reír de su propio entusiasmo. Nota 1 En el original dice Free Wheeler Syndrome, síndrome de la ciclista libre. Nota de la traductora Fin de la nota 1 Madre mía Exclamó Veloz, cogiéndose la cabeza con las dos manos. ¡Qué imaginación! No obstante, hay que ser condescendientes con los ingenuos. Pero Susan, tú estás en una situación real y concreta, con ciertas responsabilidades específicas. Todavía eres estudiante de medicina, alguien que está en el primer escalón de la escala totémica. Es mejor que agaches la cabeza y cumplas con tus obligaciones en el rotatorio de cirugía, o vas a caer en el abismo, créeme. Te concedo un día más para este proyecto, a condición de que cumplas con las visitas de la mañana. Después, podrás ocuparte de esto en tu tiempo libre. Si te necesito, llamaré a la doctora Wills, en lugar de Wheeler. Pero por favor, contéstame. ¿Está claro? —Comprendido —respondió Susan, mirando de frente a Veloz. —Lo haré a condición de que tú hagas alguna cosa por mí. —¿Qué? —Coge estos artículos y manda a hacer fotocopias. Luego te las pagaré. Susan arrojó la lista de referencias a Veloz, saltó de su silla y salió como una tromba de la biblioteca, antes de que Veloz pudiera replicar. Veloz se encontró ante una lista de treinta y siete volúmenes. Como conocía la biblioteca como la palma de su mano, localizó fácilmente los libros y marcó cada artículo con un trocito de papel. Llevó el primer grupo a la mesa e indicó a la empleada que copiara los artículos marcados y los anotara en su cuenta de la biblioteca. Veloz se daba cuenta de que otra vez le habían obligado a hacer algo que no deseaba, pero no le importaba. Solo había perdido diez minutos. Lo recuperaría. Y con creces. Y no se había equivocado al pensar que Susan tenía un cuerpo de dinamita. Lunes, 23 de febrero. 17.05 horas. Al decir a Veloz que la incidencia de coma subsiguiente a la anestesia en el memorial era cien veces superior a la incidencia en todo el país, Susan se dio cuenta de que basaba sus cálculos en los seis casos mencionados por Harris en su arrebato de ira. Ahora debía confirmar esa cifra. Si fuera aún más alta, tendrían más fundamentos para sostener su compromiso con el proyecto. Además, necesitaba los nombres de las otras víctimas del coma para obtener su historial. Susan se daba cuenta de que requería urgentemente datos concretos. Sabía que tendría que acudir al ordenador central. Harris no querría proporcionarle los nombres de los pacientes. Estaba segura de ello. Tal vez Veloz pudiera obtenerlos, pero tendría que convencerlo. Y no sabía si lo iba a conseguir. Susan se daba cuenta de que el mejor camino consistía en tratar de llegar a la información por sí sola. Se alegraba de haber hecho el curso de iniciación en ordenadores PL1 en la escuela secundaria. Le había resultado útil ya en diversas ocasiones, y su actual necesidad de información era otro ejemplo. El centro de ordenadores del hospital se hallaba en el Ala Hardy y ocupaba la totalidad del último piso. Se solía bromear sobre el aspecto simbólico de que el ordenador estuviese por encima de todo lo demás en el hospital, lo que añadía significado a la frase «con un poquito de ayuda de arriba». Cuando la puerta del ascensor se abrió en el piso 18, Susan pensó que tendría que improvisar algo si quería tener éxito. Desde allí se veía la pared, de vidrio, que separaba el vestíbulo del área de recepción principal del ordenador. El lugar tenía todo el aspecto de un banco. La única diferencia radicaba en que la moneda de cambio era la información y no el dinero. Susan entró en recepción y se encaminó directamente a un mostrador, que ocupaba toda la extensión de la pared derecha. Había unas ocho personas más en la sala, casi todas sentadas en sillones de aspecto cómodo. Algunos estaban ante el mostrador, inclinados sobre los formularios para el ordenador. Todos levantaron la cabeza cuando Susan atravesó el lugar, pero volvieron rápidamente a sus asuntos. Sin el menor asomo de inseguridad, Susan cogió un formulario. Aunque parecía concentrada en ese papel, en realidad la atención de Susan estaba pendiente de la sala. Al fondo, a unos cuatro metros de distancia, había una gran mesa de fórmica. Sobre la mesa pendía un cartel que decía «Información». Era tan apropiado que hizo sonreír a Susan. El hombre sentado detrás del mostrador permanecía inmóvil, con una ligera sonrisa de orgullo en la cara. Tendría unos sesenta años, regordete pero bien vestido. Detrás de él, a través de otra pared de vidrio, podían verse las brillantes terminales de entradas y salidas del ordenador. Mientras Susan se mantenía aparentemente abstraída en el estudio del formulario, el hombre del mostrador atendió varias demandas. En cada caso leía el formulario, traducía el contenido al lenguaje del ordenador y lo escribía en la parte inferior de la hoja. También controlaba la autorización llamando por teléfono al departamento de que se tratara, a no ser que conociera personalmente al individuo que hacía el pedido. Finalmente colocaba el formulario, o varios cosidos con grapas, en la caja de entradas, en un ángulo de la mesa. Se le indicaba al solicitante a qué hora estaría lista la información según la prioridad asignada al pedido. Una vez observado el procedimiento, Susan dedicó toda su atención al formulario que tenía ante sí. Era bastante simple. Escribió la fecha en la parte indicada. Dejó en blanco el lugar para el departamento que autorizaba el pedido. Y también omitió el nombre del grupo u organización que lo hacía. Tampoco rellenó el lugar correspondiente a la forma de pago por el uso del ordenador. Se concentró en la información que deseaba. No estaba segura de cómo redactar la petición. Se le ocurría que el hospital podría tener reparos en brindar información sobre los casos de coma subsiguientes a la anestesia. Quizás el ordenador estuviera programado de manera que tales demandas fueran automáticamente suprimidas, o por lo menos que el ordenador diera aviso de que se le había pedido. También era consciente de que esa enfermedad o ese proceso de una enfermedad podría tener diferentes modos de expresión. El coma prolongado subsiguiente a la anestesia podía ser uno de ellos, quizás el más grave. Susan deseaba disponer de un amplio margen de información para poder seleccionar lo que juzgaran más significativo. Pero si pedía todos los casos de coma del año anterior, a lo mejor serían demasiados y no le interesaba en absoluto. Puesto que el coma era un síntoma y no una enfermedad en sí, Susan podía obtener una lista de todas las víctimas de infartos, ataques o cáncer de ese año. Así pues decidió solicitar únicamente los casos de coma en personas que, por lo que sabía, no habían sufrido ninguna enfermedad crónica o debilitante. Entonces se dio cuenta de que sólo estaba haciendo suposiciones. Si se encontraba tras la pista de una nueva enfermedad, no había razón de que ésta no pudiera afectar a personas que padecían otras enfermedades. En efecto, si eran de naturaleza infecciosa, otros procesos de enfermedad facilitarían su expresión al disminuir las defensas. Susan cambió su demanda por otra que incluía todos los casos de coma ocurridos en pacientes internados en el hospital, que no estuvieran relacionados con los procesos de enfermedad conocidos de los pacientes. Luego pidió una comparación entre su muestra y los que fueron intervenidos quirúrgicamente, en el memorial, antes de su estado de coma, con la especificación del tiempo transcurrido entre la intervención y el comienzo del coma. Con cierta dificultad tradujo su petición al lenguaje del ordenador. Hacía casi un año que no lo empleaba y le llevó unos minutos efectuarlo correctamente. Esta parte del pedido figuraba debajo de dos líneas rojas entre las que se leía. No escribir debajo de esta línea. Susan esperó entonces que el hombre sentado ante la mesa recibiera la siguiente demanda. Afortunadamente, no tuvo que esperar mucho tiempo. Unos cuatro minutos después de haber terminado de escribir, llegó el ascensor. A través del vidrio vio salir a un hombre que no esperó a que la puerta acabara de abrirse, y corrió hacia la recepción. El recién llegado tendría unos cuarenta años, era más bien delgado, con cabello muy rubio, y partido por una raya que comenzaba bastante atrás, por la incipiente calvicie. Agitó nerviosamente un puñado de formularios. —¡George! —dijo el hombre deteniéndose ante el escritorio de recepción. —Por favor, ayúdame. —¡Ah, mi viejo amigo Henry Schwarz! —dijo el hombre sentado frente al escritorio. —Siempre estamos dispuestos a ayudar a la sección de contabilidad. Al fin y al cabo, de allí vienen nuestros cheques. ¿Qué se te ofrece? —Susan escribió cuidadosamente Henry Schwarz, en su propio formulario. En el área correspondiente al departamento que extendía la autorización apuntó «Contabilidad». —Necesito un par de cosas, pero sobre todo necesito una lista de todos los suscriptores de Cruz Azul-Escudo Azul que fueron operados en el último año —explicó Schwarz, con la rapidez del rayo. —Si supieras para qué la necesito, te quedarías con la boca abierta, créeme. —Pero la necesito y rápido. Los del turno de día tendrían que habermela preparado. —La tendremos en cosa de una hora. Ven a buscarla a las siete. —Respondió George, cosiendo con la grapadora los pedidos de Schwarz y arrojándolos a la caja. —George, me salvas la vida. —declaró Schwarz, pasándose la mano por los cabellos una y otra vez. Luego se encaminó hacia el ascensor. —Vendré a las siete en punto. Susan observó a Schwarz mientras éste oprimía el botón que indicaba abajo y se paseaba frente al ascensor. Parecía que hablaba solo. Oprimió varias veces el botón. Después de que el hombre subiera al ascensor, observó los pisos que se iban iluminando en el indicador. El ascensor se detuvo en el sexto, después en el tercero, luego en el primero. Tendría que averiguar en qué piso estaba el departamento de contabilidad. Susan tomó otro formulario en blanco, lo colocó cuidadosamente sobre el suyo y se dirigió al escritorio. —Perdón. Comenzó, con una sonrisa que esperaba fuera convincente. George la miró por encima de sus gafas con montura negra, sostenidas en la mitad del puente de su nariz. Ella continuó con su voz más dulce. —Soy estudiante de medicina y estoy muy interesada en este ordenador del hospital. Levantó los formularios de manera que el que estaba en blanco ocultaba el escrito. —¡Ah, sí, eh! —respondió George con una amplia sonrisa apoyándose en el respaldo. —Sí —dijo Susan, haciendo vehementes movimientos afirmativos con la cabeza. —Creo que el potencial del ordenador es muy grande en medicina, y como aquí no forma parte de nuestra orientación profesional, se me ocurrió subir para familiarizarme con él. George miró a Susan y luego al brillante equipo de IBM a través del muro de vidrio. Cuando se volvió hacia Susan, su orgullo era incontenible. —Es un equipo maravilloso, señorita... —Susan Wheeler. —¡Es una máquina fantástica, señorita Wheeler! —declaró George, inclinándose hacia delante en su asiento, en voz baja y con gran énfasis, como si le estuviera confiando un tremendo secreto. —El hospital no podría funcionar sin ella. —Para tener una idea de cómo funciona, estuve estudiando estos formularios. Susan presentó las hojas de manera que George solo viera la que estaba en blanco. Pero el hombre se había vuelto otra vez para mirar la sala de terminales. —Me interesaría ver un formulario lleno. Continuó Susan extendiendo la mano y cogiendo la serie de hojas cosidas de la caja de entradas. —¿Puedo ver estos? —¿Cómo no? Asistió George volviéndose hacia Susan. Se puso de pie y se inclinó hacia ella, colocando la mano izquierda en el escritorio. Con la otra mano señaló el espacio en que estaba escrita la demanda, el lenguaje normal. —Aquí el solicitante consigna lo que desea. Luego, aquí... El dedo de George se trasladó a la zona, que estaba debajo de las líneas rojas. Tenemos el área donde el pedido es traducido a un lenguaje que pueda entender el ordenador. Susan retiró su formulario en blanco que había quedado debajo del montón de los de Swart, como si lo comparara con ellos y lo colocó en la mesa. De manera que su propio formulario rellenado quedó debajo de los de Swart. —De modo que si alguien quiere diferentes tipos de información debe llenar formularios separados. —Preguntó Susan. —Exactamente. ¿Y si...? Susan giró rápidamente la primera hoja separándola del resto. —¡Ay, cuánto lo siento! —exclamó Susan, poniendo en su lugar la primera hoja. —Mire lo que he hecho. Permítame que la cosa de nuevo. —No importa. —respondió George buscando él mismo la grapadora. —Enseguida lo arreglaremos. George oprimió la grapadora mientras Susan sostenía todas las hojas, incluida la suya que estaba en último lugar. —Voy a colocarlas en su lugar antes de que las estropee del todo. Murmuró Susan con aire contrito, volviendo a colocar las hojas en la caja de entradas. —No se ha estropeado nada. Aseguró George. —Gracias. —¿Una vez que ha entrado el pedido, qué sucede? —preguntó Susan mirando hacia la sala de terminales para apartar la atención de George de la caja de entradas. —Yo las llevo dentro, a los perforistas, que prepara las tarjetas. —¿Luego? Susan ya no escuchaba. Pensaba en cuál iba a ser la mejor forma de terminar su visita. Unos cinco minutos más tarde estaba consultando la guía del hospital para localizar a Henry Schwartz, del departamento de contabilidad. Susan disponía de una hora y media libres. Salía del memorial para volver a su habitación. Su estómago estaba protestando ante el abandono en que le tenía su dueña en cuanto a satisfacer sus necesidades básicas. El bocadillo de atún, con todo lo malo que era, hacía rato que había desaparecido en su molino metabólico. Susan quería cenar. Lunes, 23 de febrero, 18.55 horas. Aún no era las siete de la tarde cuando Susan bajó en North Station. Al cruzar el puente de peatones se vio expuesta al viento procedente de las aguas del puerto, parcialmente heladas. La fuerza del viento la obligó a encorvarse y a sujetar su sombrero de piel de cordero con una mano y la sola paz de su abrigo con la otra. Trató de defender su cuello del frío escondiendo la cabeza dentro del abrigo. Cuando llegó al edificio arreciaba el viento. Una lata de cerveza, vacía, rodó ante ella por la calle. El conocido mar de luces y la nube de gases de las chimeneas, típicos de la hora, se extendían hasta donde alcanzaba la mirada de Susan. Las ventanillas de los coches estaban congeladas y reflejaban las imágenes cercanas con un resplandor metálico. Susan comenzó a correr, balanceando exageradamente su cuerpo porque llevaba los brazos apretados contra los costados. Por fin llegó a la entrada principal del hospital y empujó con alivio la puerta giratoria. Metió su gorro en la manga izquierda del abrigo, que dejó en el guardarropas, detrás de la mesa principal de recepción. Luego, después de buscar el número en la guía telefónica del hospital, llamó al centro de ordenadores. —Hola. Hablo desde el departamento de contabilidad. Dijo Susan jadeando un poco y tratando de que su voz resultara lo más normal posible. —¿Vino ya el señor Schwartz a retirar su material? La respuesta fue afirmativa. Hacía cinco minutos que lo había retirado. Todo sucedía en el momento exacto según los planes de Susan. Luego se dirigió hacia el ascensor del edificio Hardin para ir a las oficinas de contabilidad del tercer piso. El personal nocturno era muy escaso si lo comparamos con el del día. Cuando entró, solo se veían tres personas en el extremo opuesto. Dos hombres y una mujer levantaron la cabeza cuando la vieron entrar. —Perdón. Comenzó Susan al acercarse al grupo. —¿Dónde podría encontrar al señor Schwartz? —¿Schwart? —En esa oficina del rincón. —¿Dónde podría encontrar al señor Schwartz? —respondió uno de los hombres señalando al lado opuesto de la habitación. Los ojos de Susan siguieron su dedo. —Gracias. Y volvió atrás sobre sus pasos. Henry Schwartz estaba por la mitad de los listados del ordenador. La oficina era pequeña pero extraordinariamente organizada. Los libros del estante estaban colocados por orden decreciente de altura. Todos estaban a tres centímetros del borde del estante, ni uno más, ni uno menos. —¿El señor Schwartz? Preguntó Susan sonriendo y acercándose al escritorio. —Sí. —Respondió Schwartz, sin quitar el dedo con el que señalaba el punto donde se había quedado. Parece que se mezcló un listado mío con los suyos, o por lo menos así me lo dijeron allá arriba. ¿Ha encontrado usted alguna información que no había pedido? —No, pero todavía no lo he visto todo. ¿Qué es lo que le falta a usted? —Cierta información sobre el coma que necesitamos para una presentación de mi sección. ¿Le molesta que mire si está mezclada con su material? —De ningún modo —replicó Schwartz, levantando los listados para buscar entre los últimos. —Si está aquí, tiene que ser en el último grupo —dijo Susan. —Dicen que entró después de sus fichas. Schwartz levantó todo el material del escritorio. Allí estaba la información que ella había pedido. —¡Ahí está! —exclamó Susan. —¿Pero en el formulario dice que la solicité yo? —replicó Schwartz echando una mirada a la tarjeta. —Con razón se mezclaron con su material —replicó Susan cogiendo la hoja. —Pero le aseguro que a usted no le interesaría el tema. —Y no es culpa suya, por supuesto. —Voy a llamar a George —dijo Schwartz, colocando su propio impreso frente a él. —No hace falta —contestó Susan. —Ya lo he hecho yo. —Muchísimas gracias. —De nada —respondió Schwartz, pero Susan ya se había marchado. —¿Qué? —Susan, eres terrible, realmente terrible —dijo Velous entre una y otra cucharada de flan que había cogido de la bandeja de un paciente que no podía comer por las náuseas. —No asistes a la clase ni a las visitas de la tarde. —No besa a los pacientes y luego te quedas aquí hasta las ocho de la noche. —La única constante de tu actuación es la permanente variación. Velous se reía mientras limpiaba el fondo del envase de flan. —Susan y Velous estaban sentados en la sala de descanso del Baird 5, donde había comenzado el día de hospital de Susan. Esta ocupaba el mismo lugar que por la mañana. La tira de IBM que había obtenido caía hasta el suelo. La muchacha recorría la lista de nombres y señalaba a los que le interesaban con un rotulador amarillo. Velous tomó un sorbo de café. —Ven, aquí tenemos la prueba —anunció Susan colocando el capuchón al rotulador. —¿La prueba de qué? —preguntó Velous. —La prueba de que no es cierto que hubiera seis casos de coma inexplicables sin contar el de Berman, aquí en el memorial, en el último año. —¡Estupendo! —exclamó Velous haciendo un brindis con su taza de café. —Ahora puedo dejar de preocuparme por la anestesia y hacer que me arreglen las hemorroides. —Te recomendaría continuar con los supositorios —respondió Susan contando los nombres marcados. —No fueron seis casos. Fueron once. Y si Berman continúa en su estado actual serán doce. —¿Estás segura? El tono de Velous cambió bruscamente y por primera vez parecía interesarse por los datos de la IBM. —Eso es lo que parece —aclaró Susan. —No me sorprendería encontrar algunos más si pudiera pedir la información directamente. —¿Tú crees? ¡Dios mío, once casos! Velous se inclinó hacia Susan mientras pasaba la lengua por la cuchara vacía. —¿Cómo conseguiste esa información del ordenador? —Me ayudó Henry Swarth —replicó Susan distraídamente. —¿Quién demonios es Henry Swarth? —¿Qué sé yo? —Discúlpame —dejó Velous cubriéndose los ojos con la mano—. —Estoy demasiado cansado para juegos intelectuales. —¿Es una enfermedad crónica o aguda? —Déjate de tonterías. ¿Cómo obtuviste esos datos? Una cosa así necesita la autorización del departamento. Esta tarde fui allá arriba, llené uno de esos formularios, se lo di a ese señor tan amable que está en la mesa, y luego volví más tarde para retirar la información. —Veo que es inútil preguntarte. Velous se puso de pie y agitó la cuchara como para sugerir que no valía la pena insistir en el asunto. —Pero, ¿once casos? ¿Todos ocurrieron durante una intervención quirúrgica? —No —respondió Susan volviendo a sus listas. —Harris estaba en lo cierto cuando dijo seis. Los otros ocurrieron en pacientes internados en el servicio médico. Su diagnóstico fue reacción idiosincrásica. —¿No te parece bastante raro? —No. —Vamos —exclamó Susan con impaciencia. —La palabra idiosincrásica es muy impresionante. Pero en realidad quiere decir que no sabían cuál era el diagnóstico. —Podría ser Susan, pero se da el caso de que este es un gran hospital, no un club privado. Sirve como base en referencia para toda la zona de Nueva Inglaterra. ¿Sabes cuánta gente muere cada día aquí, de promedio? —Cada muerte tiene su causa. Estos casos de coma, no. Por lo menos de momento. —Bien, pero las muertes no siempre tienen causas aparentes. Por eso se hacen autopsias. —Has dado en el clavo —replicó Susan. —Cuando alguien muere, se hace una autopsia para averiguar la causa de la muerte y ampliar así los conocimientos. Pero en los casos de coma no se puede hacer autopsia, porque los pacientes en cierto modo navegan entre la vida y la muerte. Entonces, resultaría aún más importante hacer otra clase de opsia, una vitaopsia, o algo así. Estudiar todas las claves existentes, pero sin descuartizar a la víctima. El diagnóstico es igualmente importante, o incluso más importante que el diagnóstico de la autopsia. Si pudiéramos averiguar qué le sucede a esas personas, tal vez podríamos sacarlas del estado de coma. O mejor aún, evitar el coma desde el principio. —A veces ni siquiera la autopsia revela las causas —explicó Bellows. Hay muchas muertes en las que nunca se determina la causa exacta, tanto si se hace autopsia como si no. Sé que hoy murieron dos pacientes y dudo mucho de que se haga un diagnóstico. —¿Por qué crees que no va a hacerse un diagnóstico? —preguntó Susan. —Porque ambos pacientes murieron debido a un paro respiratorio. Aparentemente, los dos dejaron de respirar con toda tranquilidad y sin previo aviso. Sencillamente, los encontraron muertos. Y en los casos de paro respiratorio no siempre se encuentra algo a lo que echar la culpa. —Bellows había captado el interés de Susan. La muchacha le miraba sin moverse, sin pestañear. —¿Estás bien? —preguntó Bellows, agitando la mano frente a la cara de Susan. Pero esta no se movió hasta bajar sus ojos hacia los datos de la IBM. —¿Qué tienes? ¿Epilepsia, psicomotriz o algo parecido? —preguntó Bellows. Susan dirigió los ojos hacia él. —¿Epilepsia? —No, claro que no. —¿Dices que los casos de hoy fallecieron por paro respiratorio? —Aparentemente. Quiero decir que dejaron de respirar. Se rindieron, nada más. —¿Por qué estaban en el hospital? —No lo sé muy bien. Creo que uno tenía un problema en una pierna. Tenía una flevitis y podrían encontrar una embolia pulmonar o algo así. El otro presentaba parálisis del nervio facial. —¿Estaban ambos con intravenoso? —No lo recuerdo, pero sería lógico. —¿Por qué lo preguntas? —Susan se mordió el labio inferior pensando en lo que acababa de decirle Bellows. —Mark, ¿sabes una cosa? Las muertes que mencionas podrían estar relacionadas con las víctimas del coma. —Susan dio unos golpecitos en los listados de la IBM. —Quizás has dado con algo. ¿Cómo se llamaban los pacientes? ¿Te acuerdas? —Por Dios, Susan, esto se te ha metido en la cabeza. Trabajas más de la cuenta y empiezas a delirar. Bellows adoptó un tono falsamente preocupado. —Pero no es nada. Le sucede a los mejores cuando han pasado dos o tres noches sin dormir. —Mark, hablo en serio. —Ya lo sé, y eso es lo que me preocupa. —¿Por qué no te tomas un descanso y te olvidas de esto por un día o dos? —Así podrás considerarlo de forma más objetiva. —Mira, voy a proponerte una cosa. Mañana por la noche estoy libre y con un poco de suerte puedo salir de aquí a las siete. —¿Qué te parece si cenamos juntos? —Sólo llevas un día aquí, pero necesitas alejarte un poco del hospital tanto como yo. Bellows no había pensado en invitar a Susan tan pronto ni de esa forma. Pero estaba satisfecho porque la cosa se había producido naturalmente y no le dolería tanto que le rechazara. Parecía más bien una propuesta de estar juntos que una verdadera cita. —Está muy bien eso de la cena. Nunca rechazo una invitación a cenar, aunque sea con un invertebrado. —Pero por favor, Mark, ¿cómo se llaman las dos personas que fallecieron hoy? —Crawford y Ferrer. Eran pacientes del Verseis. Susan frunció los labios mientras escribía los nombres en su cuaderno. —Tendré que investigar mañana por la mañana. En realidad... Susan miró su reloj. —Quizá esta noche. Si se les hiciera autopsia, ¿cuánto sería? —Probablemente esta noche o mañana a primera hora. —Entonces mejor voy a ir esta noche. Susan plegó los listados de la IBM. —Gracias, Mark. Me has ayudado otra vez. —¿Otra vez? —Sí. Gracias por las fotocopias que mandaste sacar de esos artículos. Algún día serás un buen secretario. —Vete al diablo. —Vamos, vamos. Te veré mañana por la noche. —¿Qué te parece, Elrich? —Hace semanas que no como allí. Bromeó Susan dirigiéndose a la puerta. —No vayas tan deprisa, Susan. Te veré a las seis y media de la mañana en las visitas. Recuerda nuestro trato. Si haces las visitas, disimularé tus ausencias un día más. —Mark, ¿te has portado tan bien conmigo? No lo estropeemos todo tan pronto. Susan sonrió y dijo caer un mechón de pelo sobre la cara en un gesto de exagerada coquetería. —No sé a qué hora me acostaré, pues tengo que leer todo este material. Necesito otro día completo. Volveremos a hablar de esto mañana por la noche. Y se fue. Velos se sentía otra vez seguro de poder conquistar a Susan mientras sorbía su café. Luego se puso de pie. Tenía mucho trabajo. Lunes, 23 de febrero. 20.32 horas. El laboratorio de patología estaba en el sótano del edificio principal. Susan bajó las escaleras y salió a la parte central del corredor del sótano, que desaparecía en una oscuridad total, a la derecha, y en una curva a la izquierda. Aproximadamente cada seis metros una lamparita desnuda colgaba del techo, iluminaba tímidamente el lugar, como una zona de penumbra entre una y otra. Esto provocaba un extraño juego de sombras procedentes del laberinto de cañerías que recorrían el techo. En un vano intento de dar color a este oscuro mundo subterráneo, habían pintado rayas oblicuas anaranjadas en las paredes. Justo frente a Susan, parcialmente oculta a la vista, una flecha con la palabra «patología», pintada sobre ella, señalaba a la izquierda. Susan dobló la esquina. Sus pasos resonaban sordamente en el suelo de hormigón, y el eco se mezclaba con el silbido de las cañerías de vapor. La atmósfera era deprimente. Su localización en el vientre del hospital era siniestramente apropiada. Susan no sentía ninguna expectativa favorable al encaminarse al laboratorio de patología. Para ella, la patología representaba el lado negro de la medicina, la especialidad que parecía nutrirse del fracaso médico de la muerte. Susan no se conformaba con los argumentos sobre los beneficios de las biopsias o las obvias ventajas para los vivos que representaban las autopsias. Había presenciado una sola autopsia durante su curso de patología, y no deseaba ver más. La vida nunca le pareció tan frágil ni la muerte tan definitiva, como cuando vio a dos obesos patólogos destripar el cuerpo de un paciente recientemente fallecido. El recuerdo de ese hecho hizo que la marcha de Susan fuese más lenta, pero no se detuvo. Tenía la impresión de haber caminado casi cien metros, cuando observó que el corredor describía una curva en una dirección y luego en otra. Miró hacia atrás, temiendo haber pasado frente a la puerta del laboratorio sin advertirla. Seguió adelante, cada vez con mayor desconfianza. En varios lugares las bombillas estaban fundidas, y la alargada sombra de su cuerpo se proyectaba frente a ella. Al acercarse hacia la siguiente zona iluminada, su sombra se aclaraba y desaparecía. Por fin se encontró con dos puertas debatientes. La parte superior de cada una de ellas mostraba vidrios opacos. Prohibida la entrada a toda persona ajena a este lugar. La inscripción aparecía en gruesas letras sobre el vidrio de cada puerta. En la de la derecha, en letras doradas medio caídas, decía «Laboratorio de patología». Susan vaciló ante la puerta, tratando de coger fuerzas, preguntándose con qué, escena, iba a encontrarse. Al entreabrir la puerta, tuvo una visión del interior. Una larga mesa de piedra negra dominaba el cuarto, atravesándola del lado a lado. Amontonado sobre la mesa había microscopios, diapositivas, cajas de diapositivas, productos químicos, libros y muchos otros elementos. Susan la abrió del todo y entró en el laboratorio. En la habitación flotaba el olor acre del formaldehido. La pared de la derecha estaba ocupada por estantes que iban desde el suelo hasta el techo, atestados de frascos y recipientes de distintos tamaños. Al acercarse se dio cuenta de que esa masa amorfa e incolora metida en un recipiente grande era una cabeza humana, cortada por la mitad en sentido sagital. Detrás de la lengua en la pared de la garganta se veía una masa granulosa. La etiqueta pegada sobre el vidrio decía simplemente «Carcinoma de faringe». Número 304-A6-1932 Susan se estremeció y trató de evitar acercarse a otros recipientes igualmente horrorosos. En el extremo más alejado de la sala había otras puertas de batientes idénticas a las del corredor. Desde el lugar donde se hallaba Susan oía una extraña mezcla de voces y sonidos metálicos. Caminó hacia las puertas intentando hacer el menor ruido posible, pues se sentía intrusa en ese ambiente extraño y potencialmente hostil. Trató de mirar por la rendija entre ambas puertas. Aunque su campo de visión era limitado, supo de inmediato que se trataba de una sala de autopsias. Lentamente empezó a abrir la puerta izquierda. Se oyó un intenso timbrazo que hizo que Susan girara sobre sí misma y cerrara al instante la puerta de la sala de autopsias. Pensó que había puesto en funcionamiento algún sistema de alarma y tuvo el impulso de salir corriendo hacia la puerta de salida. Pero antes de que pudiera moverse por otra puerta lateral aparecía un residente de patología. «Hola», dijo el residente mientras se acercaba al fregadero y cogía un irrigador de agua destilada. Sonrió a Susan mientras vertía agua en una bandeja con diapositivas que estaba revelando. El color pasaba de un violeta oscuro a otro más claro. «Bienvenida al laboratorio de patología. ¿Eres estudiante de medicina?» «Sí». Susan se vio obligada a sonreír. «No vemos muchos estudiantes de medicina a esta hora del día. Mejor dicho, de la noche. ¿Necesitas algo especial?» «No, realmente no. Estaba dando una vuelta. Soy nueva aquí». Susan se puso las manos en el bolsillo de la bata. Su corazón latía aceleradamente. «Ponte cómoda. Tenemos café allá adentro, si quieres». «No, gracias». Respondió Susan caminando a lo largo del escritorio y tocando al hacer algunas cajas de diapositivas. El residente añadió un poco más de ámbar a la bandeja de diapositivas y volvió a dar cuerda al timbre del reloj. «Aunque...» «Pensándolo bien, creo que podrías ayudarme». Dijo Susan tocando algunas de las diapositivas que había sobre la mesa. «Hoy fallecieron dos pacientes del BERS-6. Quería saber si les habíais hecho... este...» Susan trataba de pensar en la palabra correcta. «¿Cómo se llamaban?» «En este momento están haciendo una optopsia». «Ferrer y Crawford». El residente fue a consultar un cuaderno colgado de un clavo en la pared. «Crawford...» «Me suena». «Creo que es un caso del médico forense». «Aquí está Ferrer, un caso del médico forense». «No, no me equivocaba». «Crawford, también. Ambos son casos del médico forense». «Pero espera un segundo». El residente se dirigió rápidamente hacia las puertas de la sala de autopsia y abrió una con la palma de la mano. Con la mano derecha apoyada en la puerta cerrada, se asomó a la sala de manera que Susan dejó de ver su cabeza. «Eh, Hamburger, ¿cuál es el nombre del caso que estás haciendo?» Hubo una pausa y se oyó una voz, pero Susan no entendió lo que decía. «¡Crawford! Pensé que era un caso legal». Otra pausa. El residente regresó en el momento en que sonaba de nuevo la alarma. Susan volvió a sobresaltarse con el timbrazo. El residente echó más agua sobre las diapositivas. El médico forense mandó los dos casos al departamento como de costumbre. «¡Este maldito Aragán!» «Ahora están haciendo a Crawford». «Gracias», replicó Susan. «¿Puedo entrar a mirar?» «Como no, con mucho gusto», dijo el residente encogiéndose de hombros. Susan dudó un instante ante las puertas, pero sabía que el residente la estaba observando de manera que las abrió y entró en la sala. Era una habitación cuadrada de doce por doce, vieja y abandonada. Las paredes estaban cubiertas de azulejos blancos, antiguos y resquebrajados. En algunas zonas faltaban. El suelo era de cemento gris. En el centro de la habitación había tres mesas de mármol con tapas oblicuas. Sobre cada una de las mesas caía un chorro de agua que salía por el otro extremo y emitía un constante sonido de succión. Sobre cada mesa colgaba una lámpara con pantalla, una báscula y un micrófono. Susan se encontró en un nivel superior a cuatro o cinco escalones de altura sobre el piso principal. A su derecha había varios bancos de madera colocados en gradas descendientes. Eran un recuerdo de los tiempos en que asistían grupos de personas para observar autopsias. Sólo una de las lámparas estaba encendida, la de la mesa más cercana a Susan. Arrojaba un rayo de luz relativamente estrecho sobre el cadáver desnudo expuesto sobre la mesa. A cada lado de la mesa había un residente de patología con un delantal de hule y guantes de goma. El punto focal de la luz dejaba en penumbras el resto de la sala, como en un siniestro cuadro de Rembrandt. La mesa del centro de la sala también estaba ocupada por un cadáver desnudo, con una etiqueta atada al dedo gordo del pie. La tercera mesa apenas podía verse en la oscuridad, pero parecía estar vacía. La entrada de Susan paralizó todo el movimiento. Los dos residentes la miraron con las cabezas inclinadas para evitar el resplandor de la lámpara. Uno de ellos, con gran bigote y patillas, estaba suturando una incisión en forma de Y en el cadáver iluminado. El otro, unos treinta centímetros más alto que su compañero, permanecía ante un recipiente que contenía los órganos extraídos. Después de observar a Susan, el residente más alto continuó con el trabajo. Metió la mano entre los órganos del recipiente y levantó el hígado. Tenía un afilado cuchillo de carnicero en la mano derecha. Con unos pocos cortes separó el hígado de los otros órganos. El hígado hizo un ruido acuoso al resbalar sobre la balanza. El residente oprimió un pedal en el suelo y habló ante el micrófono. El hígado es de un color marrón rojizo con superficie ligeramente moteada. Punto. El peso aproximado es de dos kilos doscientos. Punto. Sacó el hígado del platillo de la balanza y lo dejó caer nuevamente en el recipiente. Susan descendió varias gradas para acercarse al grupo. Había un leve olor a pescado. El aire era húmedo y pesado. Como en una sucia sala de espera de una terminal de autobuses. La consistencia del hígado es más firme de lo habitual pero flexible. Punto. El cuchillo resplandeció a la luz y la superficie del hígado se dividió. La superficie cortada muestra un dibujo lobular acentuado. Punto. El cuchillo atravesó el hígado en otros cuatro o cinco lugares y finalmente cortó un trozo de la parte central. El especímen cortado presenta el aspecto desmenuzable habitual. Punto. Susan se acercó a un extremo de la mesa. El desagüe se encontraba directamente frente a ella. El residente más alto estiró la mano para tomar otro órgano del recipiente pero se detuvo al hablar el de los bigotes. —¡Hola! —¿Qué tal? —respondió Susan. —Espero no molestaros. —No nos molestas, estamos terminando. —Gracias, solo quería mirar. —¿Este es Ferrer o Crawford? —Ferrer —replicó el residente. Luego señaló el otro cadáver. —Ese es Crawford. —¿Habéis determinado las causas de las muertes? —No —dijo el residente más alto. —Pero todavía no hemos abierto los pulmones de este último. Crawford, en términos generales, estaba limpio. Quizás el examen microscópico revele algo. —¿Esperáis encontrar algo en los pulmones? —preguntó Susan. —Por la cuestión del aparente paro respiratorio, considerábamos una embolia pulmonar. —Pero no creo que encontremos nada. Tal vez haya algo en el cerebro. —¿Por qué piensas que no vas a encontrar nada? —Porque ya he hecho algunos casos así y nunca encontré nada. Y la historia es exactamente igual. Un tipo relativamente joven. Alguien va a verla y descubre que no respira. Se hace un intento de resucitarla sin éxito. Luego, nos lo mandan a nosotros o al menos después del examen del médico forense. —¿Cuántos casos como este calculas que llegan? —¿En qué periodo de tiempo? —¿En el que sea? ¿Un año? ¿Dos? —Creo que unos seis o siete en los últimos dos años. —¿Y no tienes la menor idea de las causas de las muertes? —No. —¿Ninguna? —insistió Susan sorprendida. —Bueno, creo que es algo del cerebro. Algo que les detiene la respiración. Tal vez un ataque, pero no puedes imaginarte los exámenes de cerebro que hice en dos casos similares. —Y... Nada. Todo en orden. Susan comenzaba a sentir náuseas. La atmósfera, el olor, las imágenes, los ruidos, todo se unía para provocarle un mareo. Se estremeció por el marestar. Tragó saliva. —¿Tenéis aquí las historias clínicas de Ferrer y Crawford? —Claro. Están en la lista, al lado del laboratorio. Me gustaría echarles una mirada. Si encuentras algo significativo, ¿me llamarás? Me interesaría saberlo. El residente más alto cogió el corazón y lo colocó en la balanza. —¿Son pacientes tuyos? —No exactamente —respondió Susan dirigiéndose hacia la salida. —Pero podrían serlo. El residente más alto miró al otro con gesto interrogativo mientras Susan salía. Su compañero estaba contemplando a Susan que se marchaba, tratando de encontrar la manera adecuada de preguntarle su nombre y su número de teléfono. La salida era como cualquiera otra del hospital. La máquina de café era un aparato antiguo, con la pintura descascarillada en uno de los lados y el cable tan pelado que constituía un verdadero peligro. Los mostradores dispuestos junto a las paredes laterales estaban abarrotados de fichas, papeles, libros, tazas de café y bolígrafos. —¡Fue rápido! —dijo el residente que estaba revelando las diapositivas. Estaba sentado ante una de las mesas con una taza de café a medio beber y una rosquilla mordida. Estaba firmando un montón de informes de patología escritos a máquina. —Debo admitir que no tolero muy bien las autopsias —confesó Susan. —Uno se acostumbra, como a todo —replicó el residente, dando otro mordisco a la rosquilla. —Es posible. ¿Dónde puedo encontrar el historial de los pacientes que están en la sala de autopsias? —El residente hizo bajar la rosquilla con café tragando con cierto esfuerzo. —En ese estante que dice autopsias. —Cuando las hayas examinado todas, colócalas en el estante que dice registros médicos, porque ya hemos terminado con ellas. Cuando se volvió hacia la pared del fondo, Susan se encontró ante una serie de estantes con divisiones. En uno de ellos decía autopsias. Allí encontró las historias de Ferrer y de Crawford. Despejó una de las mesas, se sentó y sacó su cuaderno. En la parte superior de una hoja en blanco escribió. Crawford. En otra, Ferrer. Comenzó a copiar las historias como había hecho con la de Nancy Greenlee. Comenzó a copiar los años. Gracias.